Sí, exacto. Primero saca con la flexión de rodillas, como si fuese una sentadiza. Dale. Eso. Bien, José. Los pies, perfecto. 5 centímetros más o menos. Está. Saca pecho. Bien. Ahora, bajá. Con una velocidad moderada. Bajá. Hasta estirar lo más que puedas. Una. Bajá. 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 Perfecto. Bien la técnica. Bien. Bien. Que estire bien, sin flexionar rodillas. Sube. Una vez más. Perfecto. Una vez más. Eso. Una vez más. Estirá. Sube. Saca pecho. Una más. Va perfecto, José. Muy buena tu técnica. Muy buena tu técnica. Sube. Sube. Fuerza. Fuerza. Excelente. Otra. Otra. Sube. Sube. Eso. La última. Abajo. Sube. Sube. Pone todo. 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 Fuerza. 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 Abajo. Bajá. Quédate ahí. Quédate respirando. Quédate respirando. Aguanta. Aguanta unos segundos. Aguanta un par de segundos. Aguanta un par de segundos. Aguanta un par de segundos. Bien. 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 Bajá. Con flexión. Listo. Excelente. Excelente. Bien. Séntate. Bien, José. Genial. Genial. Excelente. Muy bien. Espectacular. Quédate piol. Quieto, quieto. Ya terminó.